Hola, ¿qué tal? Les habla Alfonso Morales y venimos a analizar la gran victoria de América de Cali 2 por 0 sobre Independiente Santa Fe que lo tiene en una final después de 11 años, después de 11 años de haberse coronado campeón de la Liga Águila en aquel equipo de Diego Maña frente a Deportivo Independiente Medellín. Y 10 años después América de Cali vuelve a la Copa Libertadores, sí o sí estará en fase de grupo después de la victoria de hoy ante Independiente Santa Fe que lo pone en Copa Libertadores 2020 Torneo Continental que hace rato no teníamos en el Pascual Guerrero. Antes de analizar lo que pasó en el juego simultáneamente también se jugaba en el estadio del Deportivo Cali que con su equipo principal no pasó del 0 por 0 frente Alianza Petrolera. La final de ida será el próximo domingo 7 de la noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y la vuelta ante su gente, ante su hinchada el Pascual Guerrero seguramente estará a reventar el 7 de diciembre a las 5 de la tarde para conocer el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. Partido digno de finales, se vio en el Pascual Guerrero equipos que no se guardaron absolutamente nada, un primer tiempo lleno de emociones por momentos de ida y vuelta con opciones en ambas áreas. El gol o el marcador se abrió apenas hasta el minuto 69 donde América ya lo había intentado en varias ocasiones, América no sintió la salida de Duván Vergara que siempre es protagonista en los partidos, salió por lesión pero rápidamente en un pivoteo y asistencia de Michael Rangel para Matías Pizano y puso el 1 por 0. Santa Fe que intentó reaccionar, le anularon un gol a los 6 minutos de que América se fuera adelante en el marcador, bien anulado, se demoró la decisión el juez central pero fue bien anulado para Santa Fe el gol del empate transitorio hasta ese momento en el minuto 75. Santa Fe se salió de foco después de las protestas ante el juez de línea número 1 y ante el juez central y América lo terminó liquidando rápidamente con golazo de Rangel que llegó a 13 goles y empató a Germán Ezequiel Cano. América de Cali vuelve entonces a Copa Libertadores y a la final de la Liga Águila que estará enfrentando a Junior de Barranquilla los dos mejores equipos tanto en reclasificación total del año como en la reclasificación 2. Caso aparte el Deportivo Cali que no tuvo acompañamiento de su hinchada, 1500 hinchas, Deportivo Cali ni siquiera cumplió con su tarea, no pasó del 0 por 0 con su equipo principal ante una alianza petrolera eliminado y con 6 bajas. Próxima semana en Barranquilla y en Cali tendremos la final de la Liga Águila número 2 entre América y Junior de Barranquilla para conocer la estrella de Navidad, el segundo campeón del año.